Mira, por ahí Ya se ha muerto una Chicos, es que de verdad Ay, hola Hola Mira, mira, ahí se muere otra Mira, voy a poner aquí una trampa para que no puedan pasar por aquí Por la puerta, espera, espera, espera Quería mandar un saludo tremendo a Pedro y a Daniel Valle Por ser los primeros super Kepulines legendarios Me estáis apoyando un montón Bueno, vosotros y todos los miembros del Keputablero Y todos los Kepulines que dais like y os suscribís al canal Muchísimas gracias a todos y ahora sí Vamos con el vídeo ¿Qué pasa Kepulines? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y esta vez estamos en Piggy, chicos Y es que después de no sé cuánto tiempo No sé cuánto tiempo hace desde que sacaron el Chapter 2 Han sacado el Chapter 3 Pero han sacado el Chapter 3 de la Book 2 O sea, el segundo de... O sea, el tercer mapa... Vale, chicos, que han sacado el nuevo mapa, punto Da igual, lo que sea Así que venga, vamos a probarlo Pero antes voy a mirar a ver si han puesto nuevas skins Porque normalmente ponen nuevas skins A ver, skins, Book 2 Es muy posible que algunos de los que haya por aquí No tengan idea de que ya existían ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Un Tigre uniformado! Eh, chicos, sabéis lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué me lo voy a comprar? Efectivamente, venga, equip Vale, ya tenemos nuestra nueva skin de Piggy No sé si es nueva o nueva de esta A mí no me suena de haberlo visto Yo creo que a lo mejor han puesto a Pandi y a Tigre Chicos, o sea, yo no quiero decir nada, ¿vale? Vosotros sabéis que a mí Piggy me gusta mucho Pero, chicos, me están diciendo Me están diciendo que han puesto las mismas skins que ya había Pero con un uniforme O sea, me da a mí, chicos Que hay alguien que se está quedando sin ideas Pero bueno, chicos, no voy a ser yo que lo juzgue Yo me lo voy a pasar bien y punto Las trampas, vamos a mirar si han puesto alguna nueva Eh, si las nuevas no están a la derecha del todo Las teleports son malísimas Vale, las black holes están rotísimas Egg traps Oye, estas Estas no las recuerdo yo, ¿eh? Estas de huevo A lo mejor sí O no lo sé, chicos Pero bueno, va, va, da igual Vamos a echarle un ojo al nuevo chapter y a ver qué tal A ver, venga, Playbook 2 Vamos Vale, justo, intermission Me encanta, chicos Cuando empieza la partida ya está en intermission Es que es casi poético Es como cuando en una bolsa de pipas te viene un kiko Que tú te comes el kiko como si fuese el kiko más bueno del mundo O sea, tú te compras una bolsa de kikos Y ese kiko, pues bueno, pues está, pues bueno Como una bolsa de kikos Pero chicos, cuando te compras una bolsa de pipas Y dentro hay un kiko Ese kiko sabe a gloria ¡Ojo! ¡Refinería! Vale, venga, va, vamos a seleccionarlo Es como una refinería, ¿no? Que es el propio nombre que tiene Sí, sí, soy ingenioso Sí Lo que chicos, en realidad no me gustaría que me tocase Piggy así de golpe Porque la primera vez quiero explorar y quiero escaparme de Piggy y eso Pero como tengo el por dos Me da a mí que solo por no quererlo Podría hacerlo de irme para atrás y entrar Pero chicos, yo me la juego No voy a ser Piggy No voy a ser Piggy No voy a ser Piggy Y... No voy... Uy, vale, vale, vale Vale Amanda909Penguin es Piggy Bueno, no tiene nombre de ser muy peligrosa, la verdad Vale La historia, chicos ¿Es muy importante? Eh... No De hecho, no No es importante la historia, chicos Porque no me la sé Iba a decir, es muy importante prestar atención Pero estoy diciendo Oh, no reconozco este sitio Eh... Bueno, sí Podemos hacerlo Lo que sea Sí, venga, muy bien Venga Ojo Un pavo real Ojo Un pavo real Vale Eh... Ten cuidado Ellos deben tener guardaespaldas Por... Necesitamos unas tijeras ya Madre mía Vale, primero tenemos que buscar por el bosque, parece Sí Hay un pavo real que me sigue y es perturbador Vale, por aquí no se puede ir Vale Tengo las tijeras Madre mía Madre mía Oye, señor pavo real Podría usted ir solucionando los problemas, ¿no? Que... Que... Ojo Vaya tijeras más poderosas Vale Piggy se ha despertado No importa En realidad, chicos Piggy podría dormir Ojo Que aquí hay más cosas para cortar Vale Por aquí hay un montón de barriles Por aquí lo que creo es que se puede vacilar Dime que se puede subir aquí arriba, por favor No, no se puede Están cerradas Eh, una llave verde Oh, una puerta verde Chicos ¿Será el destino? ¡Qué susto me ha dado ese bicho! Espera ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Pero! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que yo no sabía que... Toma ¡Ah, que va tragando con una pipa! ¡Ay! Chicos Que estaba comiendo pipas Y se ve que se me ha quedado Una cáscara de pipa ¡Ja, ja, ja! Y un poco más Y va tragando ¡Ay! Que... Que chicos Pero... ¿Pero qué está pasando? Chicos Estoy matando a todos mis... ¿Qué es eso? Es un búho Chicos ¿Qué... ¿Qué está pasando? Oye ¿Qué hace un búho? ¿Esto es Piggy? Oye ¿Por qué no he visto esa skin de Piggy? Oye ¡No! Chicos Esto es Shabte O sea Pero... ¿Pero cuántos malos hay? Eso sí Como molaba brillando, eh Ojo Que pú de neón Me llamaban No, no, no Mejor Ultra neón Sí 16 que pú Venga va Round 2 Fine Vamos a ir a por las tijeras No, aquí no están ¿Estarán ahí? Chon, chon, chon No, no están ahí tampoco ¿Estarán aquí? No ¿Estarán ahí? Sí No El pavo real me quiere robar unas tijeras Venga va Para por real Abre Corre Venga Abre Vamos Next Por aquí Abre Sí Venga va Yo encontraré la llave verde Estoy Venga Chochochochochochochochoch Ande vas tú Vale, venga va, a ver quién quiere pasar Primero, no hay que pasar por delante de los guardias Vale, venga Ya de momento, esa estrategia de momento me la guardo ¿Por qué brilló en este mapa, chicos? O sea, mola ¿Pero por qué brilló? O sea, si Si pillo esto De momento ese guardia no me ha cargado Aquí se necesita un destornillador Vale, yo paso por aquí para el lado y los guardias no me ven Vale, sin ningún problema, perfecto Pig acaba de poner una trampa por ahí, vale Aquí hay un segundo piso Ojo con las escaleras, eh Me cuesta subirla, me duele los gemelos De la fuerza que tengo que hacer para subir Acaban de matar a alguien, me da a mí Me da a mí la ligera sensación Aquí hay una pila, una puerta azul Vale, vamos por aquí sin llamar a los guardias Mira, llave azul Es que tengo la llave roja, chicos Encontrarse por aquí Ojo, ya estamos El tío de las zanahorias, macho, parece a Pink Todo el día queriendo zanahorias A ver, por aquí se puede abrir ¿Sí? ¿Hay algo? ¿No hay balas solo? Vale, pues venga Vamos a intercambiar la llave roja por la azul Y vamos a abrir la puerta esa Pero Chicos, y esas skins Pero que skin más rara de pie Esa skin da mucho miedo Parece un Slender Pero, pero, pero Corre, que pues abre esto Vale, vale Por ahí viene alguien, eh Pero Ojo, vale, creo que ya Creo que sé ¿Qué está pasando? A ver, ¿está por ahí? ¿La pila? Chicos, es que tengo los El sonido de Robles No, no estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí No me pongas una trampa ahí, por favor ¿Por qué no funciona la pila aquí? No, no funciona aquí Hay que volver por ahí ¿Por qué la pila no funciona? Si es que no, no irá aquí, seguramente Claro Vale Me escondo por aquí Chicos, no sé qué hacer Tengo una pila Y no sé dónde ponerla Eh, ahora me persigue Piggy Madre mía, chicos Este Piggy es probablemente el Piggy más feo que he visto ¡Ah! La llave roja Vale Espera Vamos a intentar Un truco Perfecto He hecho que me iba para allá Piggy se ha ido para otro lado Y ahora yo hago así Y me voy para otro ¡Hola, Piggy! ¿Qué tal? Vale ¿Dónde he dejado la llave roja, chicos? ¿Le he dejado? Ah, vale No, eh Uy, madre mía Tengo a Piggy detrás Me quedan seis minutos Y soy el último superviviente Es todo super bien Vale, Piggy ha subido conmigo Está ahí, está ahí Le veo los pies Venga Luego para abajo Vamos Abre la puerta roja Vamos Venga, corre Vale, ¿qué hay aquí? ¡No! ¡No, no, 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 no Ahora tengo que dar toda la vuelta ¿Qué pasa? Que eso me deja No, no me deja de perseguir No, 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 socorro, socorro Soy demasiado joven para morir Espera No, no puedo salir de aquí Madre mía, chicos Pero, pero, pero Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver O sea Es probablemente el mapa más difícil, no, o sea, es probablemente imposible pasárselo O sea, pero, 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 ¿cómo te lo vas a pasar? ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? Oye Por favor, esa boca, eh ¿Por qué pones esa cara? Venga, chicos A la tercera va la vencida Ay, por favor Vamos, rápido No, aquí no es Aquí no es Aquí, vamos Antes de que aparezca Piggy Chicos, es que, es que incluso Incluso Piggy estando FK Es, es, es súper difícil O sea, madre mía Se les ha ido la castaña Voy a abrir aquí Pillo la, la llave Perfecto Entramos por aquí Pim, pam, pim, pam Súper rápido Venga, vamos Vale, abrimos aquí Eh, no hay, ah, sí Llave roja, perfecto No, ¿qué color es esto? Sí, roja La roja estaba aquí a la vuelta de la esquina ¿Es aquí? Madre mía Eh Ah, vale Aquí hay No, no, entres No, pero Si es que Ojo, una granada Está ahí atrapado ¿Vale? Vale, que la granada de humo Vale, 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 vale Oh, chicos Eso es muy buena, eh La granada de humo Hace que ese de ahí No pueda salir No sé dónde está Piggy Chicos, es que tengo los Vale, acaba de matar a alguien Chicos, tengo los El sonido de Roblox Súper flojo Dime que no aparece por aquí ¿Vale? Perfecto ¿Me lo voy a encontrar de cara? De momento no Chicos, por aquí había una puerta Que se necesitaba un destornillador Me acuerdo Ay, Dios mío Chicos Tengo miedo Si no me muevo no me ve Si no me muevo no me ve Si no me muevo no me ve Vale He conseguido aquí muchas cosas O sea, aquí hay muchas cosas Que no sé para qué sirven ¡No! ¡No, no, no, no! No, no, no No puedo No puedo Te cierro aquí Vale He encerrado a ese malo ahí Ah, es que aquí había una tumba Claro, es que Mira, mira que he dicho ¿Y esta tumba de aquí? ¿Qué cosa más rara? A ver Aquí no hay nada Chicos Es que no hay nada en ningún lado, chicos Ay, Dios mío Esta, esta llave no sé dónde va Esta azul sí sé dónde va Venga, vamos a pillar la azul Vamos a dejar el Hay que acordarse El destornillador está aquí Chicos, no sé dónde está Piggy Se ha ido Pero es que como Como si no me muevo No me ve Le he dejado ahí flipado, ¿eh? Escucho pasos No sé por dónde, chicos Tengo Tengo Los cascos demasiado flojos A ver, voy a intentar pillar la llave esta Es que ahí está Creo que es la naranja Que no es la amarilla Pero yo qué sé Oye A lo mejor es que brilla mucho, ¿no? Me ha visto Ay, que no puedo tirar por ahí Vale A ver No, no va a colar, ¿no? No, no cuela, no cuela Adiós Ah, que son las trampas Sí, hombre Pero chicos Y esas trampas ¿Dónde estaban? Yo no las he visto Oh, no, socorro Pero, pero que todavía Me está persiguiendo Ay, Dios mío Ese malo todavía Ay, ay, ay Este malo todavía está aquí No, ha desaparecido Vale, 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 vale Los malos desaparecen Bueno, eso es lo bueno Chicos, ¿para qué era? ¿Para qué hacía falta el destornillador? No me acuerdo Tengo, ¿qué tengo? Una llave que no sé dónde va Voy a pillar el destornillador Y me voy a ir para abajo Que abajo sé que había algo Que necesitaba destornillador Chicos, ¿vale? Hemos visto ahí a Piggy Tranquilamente Vamos a bajar Despacitamente ¿Vale? Creo que era para aquí El destornillador ya me ha acordado Madre mía Corre, corre Vale Me tengo que esconder aquí Para que no me vea Aquí hay un montón de cosas Ah, mira, mira, mira Mira lo que he encontrado A ver ¿Puedo pasar por aquí acachado? No me verá, ¿no? ¡Sí me ha visto! ¡No, no, no! ¡No tengo escapatoria! ¡No tengo escapatoria! ¡No, no! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Chicos Chicos Este mapa es imposible Es que es imposible, chicos Es que no puedes girar La mayoría de veces No puedes girar Encima hay un sitio Que no tiene escapatoria Encima siempre me quedo solo Porque todo el mundo se muere Contra los bots De verdad, chicos Ya os vale Ya os vale Ya podríais sobrevivir un poquito más Yo que sé Un poco de hacer por vivir Un poco de instinto de superación Y de supervivencia Yo que sé Digo yo ¡Ah, sí! Ahora soy yo, Piggy Chicos Me voy a proponer una cosa, ¿vale? Como creo que es muy difícil escapar Voy a intentar Que no matarlos yo Sino que se mueran por los bots Estos Por los guardias, ¿vale? Yo Les haré presión Para que vayan contra los guardias Y les intentaré cerrar el paso ¿Vale? Y así es mi nueva Mi nueva tortura Mi nueva manera de hacer Que agonicéis ¡Ah, sí! Vale, chicos Venga, va Empiezo en el bosque ¿Vale? Vale, chicos Bueno, la skin La verdad es que me gusta más La original Aunque Es que, chicos Eso de que todos los colores Sean tan planos Y eso Bueno, de aquella manera Vale, chicos Venga Por aquí ¡Hola! Vale, chicos Lo primero que voy a hacer Va a ser Voy a cruzar por aquí No, bueno Yo voy a poner una trampa, chicos Pero es que no quiero gastarlas Quiero usarlas solo En momentos clave Mira Por ahí ¡Ya se ha muerto una! Chicos Es que de verdad ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira, mira! Ahí se muere otra Pero voy a poner aquí una trampa Para que no puedan pasar por aquí Por la puerta Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera Que es el buenísimo Es que no puede salir ¡Ay! ¡Que se ha comido la trampa! No, tú vete No, no No te quiero matar a ti Vete para otro lado Vale, vale, vale ¡Hola! ¡No! No te vayas ¡No te vayas! ¡Es que! Pero, chicos Estaba de espalda y todo Es que no quería matarla Solo quería hacerla Que vaya para arriba ¡Hola! ¡Ah! Que tienes la... ¡Ah! Venga, va Vamos a llevar al pavo real este ¡Hola! Te voy a llevar Mira al guardia, mira al guardia ¡Toma! Chicos Este, este charter me encanta ser piki O sea Es Es Lo más fácil del mundo O sea Lo único que tienes que hacer ¡Hola! No pases, no pases Pero 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 no te mueras contra mí Pero no te mueras contra mí, hombre Es que Chicos Se habéis matado a dos personas de espalda Y a otras dos Otras tres personas se han muerto solas Chicos De verdad Es demasiado fácil ser piki en este mapa Pero por lo menos he ganado una partida Chicos Y estoy contento Así que bueno, chicos Yo lo voy a dejar por aquí Dejadme un montón de likes Si queréis que intente pasarme este chapter Porque es muy, 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 muy difícil ¿Vale? Pasárselo, creo O sea Por lo menos con esta gente Que se estaba muriendo todo el rato Y no sé si a lo mejor Con gente tan bueno como yo Quiero decir Con la mayoría de que Polines ¿Sabes? Pues a lo mejor sí me lo puedo pasar Pero chicos Solo desde luego Que va a ser muy difícil Así que necesito muchos likes Quería dar un montón de gracias A los miembros del que putablero Que cada vez somos más Y me estáis apoyando un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Venga chicos Chao pescao